La lava que ha expulsado el volcán de la Palma desde el inicio de su erupción, el 19 de septiembre, cubre 338,3 hectáreas, incluyendo la superficie que ha ganado en el mar desde la noche del 28 de septiembre, que se estima en unas 10 hectáreas, según la última actualización del Sistema Europeo de Observación de la Tierra por satélite Coupérnicas. El número de edificios afectados por el magma es de 981, de los cuales 855 han sido destruidos, según Coupérnicas, que estima en 29,8 los kilómetros de carreteras afectados por el magma, de los cuales 27,4 han sido destruidos. Además de la lava, Coupérnicas también midió la superficie ocupada por la ceniza caída, que abarca 1.752,8 hectáreas. Esta actualización corresponde a las mediciones realizadas el 29 de septiembre a las 11 y 36 UTC, unas 12 horas después de que el magma se desprendiera de una roca en la zona de los guirrés y comenzara a formar un delta. La aparición de la colada de lava en las aguas que rodean la isla de la Palma crea una densa nube de vapor de agua y algunos gases que no suponen un riesgo para la salud y forma un delta que se acerca gradualmente al mar. La colada de lava ha formado ya una isla baja de más de medio kilómetro de ancho, según ha explicado el vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Vicente Soler. El científico ha explicado a través de las redes sociales del CSIC que esta isla baja seguirá creciendo mientras el flujo de lava continúe, lo que, por ahora, no está en duda ya que la actividad del flujo de salida es continua.